¡A el planetario! ¡Vamos! 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 ¡Hay un concerto de Neal Diamond! ¡Vamos! ¡Hola, fanáticos de Mismo Yo Español! ¡Bienvenidos! ¡Yo soy Jackie! Y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 Episodios más divertidos de The Big Man Theory! He came into the restaurant. Sorry, the napkin's dirty. Wiped his mouth with it. I possess the DNA of Leonard Nimoy. A magician never reveals his secrets, but surely a future Nobel Prize winner can figure it out. Remarkable. I'm just realizing how much Leonard's been skating by all these years. En esta lista elegimos los 10 mejores episodios de entre 279 episodios llenos de Poder Nerd, premios Nobel y donaciones de esperma. Ok, bueno. Ah, y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e increíbles dinámicas en nuestra página. Número 10. The Prestidigitation Approximation Con un coeficiente intelectual de 187, hay muy pocas cosas que Sheldon Cooper no pueda resolver. Pero el truco de cartas de Howard en el episodio de la cuarta temporada de Prestidigitation Approximation es una de esas cosas. Intenta hacer ingeniería inversa, etiquetar las cartas, pero haga lo que haga solo se frustra más y más. Lo genial del episodio es que, aunque el truco inicial es legítimo, Howard lo finge después con la ayuda de Rush, y Penny también le sigue el juego cuando finge que logró descubrir cómo se hace, lo que aumenta la frustración de Sheldon. Por cierto, ¿quién más está impresionado por el truco del lápiz de Howard? Número 9. The Einstein Approximation En el número anterior, Sheldon estaba tratando de descubrir el truco de Howard, y en este episodio el misterio es por qué las hojas de grafeno hacen que los electrones se comporten como si no tuvieran masa cuando viajan a través de ellas. A medida que la falta de una respuesta lo lleva a falta de sueño, Sheldon empieza a actuar de forma cada vez más irracional, lo que da como resultado la escena favorita de los fans, Bazinga en una alberca de pelotas. Decide encontrar un trabajo que él considera de baja categoría para liberar su córtex prefrontal y trabajar en el problema, por lo que acude con Gerli Smith, la voz original de Lisa Simpson. Finalmente decide trabajar en Cheesecake Factory, y Leonard se venga un poco de las constantes demandas de comida de Sheldon. Número 8. The Justice League Recombination Aunque siempre era triste cuando Penny y Leonard terminaban, el lado positivo era que normalmente teníamos la oportunidad de ver a Zack en un episodio, como en The Justice League Recombination. Es divertido ver como los chicos se burlan de Zack, pero Penny les llama la atención y hace una buena observación entre tantas risas. Desde los conocimientos de Zack sobre el universo de Archie, y hasta Rush que es degradado a Aquaman en su Liga de la Justicia para el concurso de disfraces de Nochevieja en el videoclub, todo en este episodio es muy divertido. Número 7. The Panty Piñata Polarization En futuros episodios veremos a Sheldon entrar en batallas contra Leonard, Howard, Rush e incluso Barry Kripke, pero aquí lo hace contra Penny. Cuando Penny consigue su tercer strike, Sheldon le prohíbe la entrada al apartamento y comienza una guerra que termina cuando Leonard le da la kriptonita a Sheldon. Mientras tanto, Howard y Rush usan su inteligencia y un dron militar para localizar la casa de America's Next Top Model. Número 6. The Roommate Transmogrification El final de la cuarta temporada se titula The Roommate Transmogrification, pero siempre será más conocido como el episodio en el que Penny y Rush posiblemente se acostaron. Pero eso sucede al final y no queremos olvidar lo divertido que fue este episodio antes de llegar a esa escena. La obra de teatro Star Trek de Leonard y Prya envía a Rush al apartamento de Sheldon, a los labios de Mona y a la cama del Dr. Hubstather. Y hablando de doctores, Howard tiene que lidiar con el hecho de que su prometida tenga un doctorado y un trabajo en el que gana mucho más que él. Aquí hay muchos momentos divertidos, y no solo estamos hablando de la respuesta de Penny a la pregunta ¿Cuándo un mono tiene un baúl? ¿Cuándo un monstruo tiene un tronco? Cuando una cadena no lo hace. Número 5. The Bowtie Asymmetry Because if you came from the future, that would mean you already went through with the wedding because you believe that time travel is on a closed loop. I love you so damn much. Penny y Leonard fueron la pareja central de la serie desde el principio. Pero Shemmy lo superó y todo culminó con la mejor boda de la serie, en la temporada 11. So instead of supersymmetry, it would be super asymmetry? Super asymmetry, that's it! Claro, Howard y Bernie tenían Google Maps, y Leonard y Penny tuvieron dos ceremonias. Pero Sheldon y Amy tenían a Mark Hamill. Luke Skywalker lo supera a todos. En el episodio también conocimos la superasimetría. Stuart impresionó a las damas con sus conocimientos de Star Wars, y Barry cantó At Last. At last. My love has come a one. Nos reímos, lloramos, y en el número 5 lo clasificamos. Número 4. The Adhesive Doct Deficiency Este episodio tiene dos líneas argumentales paralelas, ambas igual de divertidas. Por un lado tenemos a Rush, Howard y Leonard, que pasan la noche en el desierto viendo HBO, y se adrugan accidentalmente mientras esperan la lluvia de meteoritos Leunaid. Hay varios momentos geniales después de que los chicos se coman las galletas, pero cuando Rush intenta frenar la rotación de la Tierra es uno de los mejores. También Howard revela con quién perdió su virginidad. When he woke up. He rolled over and realized. Dun, dun, dun. She was his cousin. En Pasadena, Sheldon lleva a Penny al hospital cuando se cae en la ducha. Es genial verlo intentando portarse sensible. Pero no podemos olvidar cómo Penny, drogada con analgésicos, le pide a Sheldon que le cante Soft Kitty. Número 3. The Scavenger Vortex. Aunque Rush se aseguró de que todos obtuvieran una moneda de oro, los verdaderos ganadores fueron los que vieron este episodio de la séptima temporada. Aunque Penny y Sheldon suelen estar juntos, este episodio encontró nuevas maneras de hacernos reír, gracias a que unió a Bernadette con Leonard y a Howard con Amy. Mientras que estos últimos se unieron por su amor a Neil Diamond, los primeros tuvieron algunos problemas para acoplarse como equipo. Y aunque Rush no estaba en la cacería, los únicos que amaron su introducción más que Sheldon y Amy fuimos nosotros. Número 2. The Staircase Implementation. El cabello de Leonard, el lugar de Sheldon, el corte de Howard y la ropa de Rush. Hay tantas cosas buenas en este episodio que no tenemos suficiente tiempo para hablar de todo. Este episodio estaba casi al final de la tercera temporada, y nos reveló el origen de muchas de las bromas clásicas en la serie, incluyendo el ascensor. La firma del primer acuerdo de compañeros es una de las mejores escenas de toda la serie, y el momento en el que ambos miran a la puerta esperando que lleguen sus futuros yo, no tiene precio. Eso es desagradable. Antes de llegar a nuestro primer lugar los dejamos con algunas menciones honorificas. The Love Spell Potential. Howard y sus imitaciones de famosos se roban el show. You'd think, after all these years, I'd know not to fly over volcanoes. I'm a friggin' idiot. The Dragon's Christopher Walken, that's perfect. The Opening Night Excitation. ¿Qué es mejor, Star Wars o el sexo? We don't want to spoil anything, but... You should know that Sheldon said he's ready to be physical. You shut your damn mouth. The Flaming Spittoon Acquisition. Amy se hace novia de Sheldon durante una cita con Stuart. The thought of you sitting in a darkened theater with a character like Stuart is repellent. No offense, Stuart. None taken. Although repellent is kind of a strong word. The Termination Decoupling. Un viaje en tren a San Francisco con Moon Pie y Terminator. Okay, I got a box, but there's no key in here, just letters. That's the wrong box, put it back. Oh, Sheldon, are these letters from your grandmother? Don't read those letters. Oh, look, she calls you Moon Pie, that is so cute. Put down the letters! The Tangerine Factor. Aquí conocimos al gato de Schrödinger. Now, since no one knows when or if the poison has been released, until the box is opened, the cat can be thought of is both alive and dead. I'm sorry, I don't get the point. Of course she don't get it, I haven't made it yet. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. The Bad Item Gift Hypothesis. Este episodio puede encabezar la lista tan solo por la escena de la servilleta de Leonard Nimoy. To Sheldon. Live long and prosper. Leonard Nimoy. Pero, aunque es el momento más divertido de las 12 temporadas, el resto del episodio tiene muchas cosas graciosas que también valen la pena. El crush de Leonard por un hombre nos hizo reír bastante, incluyendo todas las ocasiones en las que quiere que alguien le pregunte por su pierna dolorida. By the way, my leg is killing me, thanks for asking. Pero al final, la escena de la servilleta, las múltiples cestas de regalo y el extraño abrazo de Sheldon son un milagro de Saturnalia que nos llega justo al corazón. All I need is a healthy ovum and I can grow my own Leonard Nimoy. Hey, all I'm giving you is the napkin, Sheldon. Hey, chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyespañol. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal!